La multinacional brasileña de maquinarias, soluciones y servicios agrícolas Yacto está invirtiendo en la construcción de una fábrica inteligente 5G en la ciudad de Pompeya, Sao Paulo, Brasil, que albergará un sistema automatizado de pintura con tecnología de punta, manejo autónomo de vehículos y un sistema de almacenamiento automatizado. Para desarrollar este proyecto, Yacto ha elegido a Nokia para implementar una red inalámbrica privada de nivel industrial, construida a partir de la solución Nokia Modular Private Wireless, líder de mercado con 5G NSA. La red conectará toda la extensión de la fábrica con alta capacidad y latencia ultra baja, materializando el concepto de fábrica inteligente 5G.